Nos acompañan en la entrega de premios nuestros concejales de Seguridad Ciudadana, Paco e Isabel, concejala de Igualdad. Pues bien, categoría Alevin, categoría sub-12, tercera clasificada del Club Fuente Álamo, Caja Rural, Andrea Pagan García, tercera clasificada, enhorabuena Andrea, segunda clasificada del Athletic Club Jumilla Nina Meno, Elena Carcelen Romero, y primera clasificada de esta categoría Alevin, del Club Atletismo Murcia, María Victoria Navarro Gómez, enhorabuena a las tres, Gran Futuro. Bien, continuamos con la categoría masculina, también categoría Alevin. Tercer clasificado, Alex Walsh O'Donnell. Alex, tercer clasificado, lo tenemos presente, Alex Walsh O'Donnell. Segundo clasificado, del Club Rajaos Runner, Alejandro Zamora Orenes. Y primer clasificado, del Club Fuente Álamo, Pablo Moreno Méndez. No tenemos Alex, Alex se ha despistado, no sabía que tenía premio. Bueno, muy bien campeones, seguimos con la siguiente categoría, vamos ya a la categoría de infantiles, categoría sub-14, por debajo de 14 años. Tercera clasificada, del Club Atletismo Alhama, pero totanera de nacimiento, Alba Serrano Hernández. Muy bien, enhorabuena a la segunda clasificada, del Fuente Álamo, Lucia Ujaque Díaz. Nutrida representación que ha venido de este Club de Fuente Álamo. Y primera clasificada, del Fuente Álamo, María Ainhoa García García. Un fuerte aplauso para estas promesas del atletismo. Proseguimos con esta entrega de premios, primera entrega de premios, después de la carrera absoluta, habrá la segunda y última entrega de premios. Seguimos con la categoría masculina, categoría infantil. Tercer clasificado, tocayo mío, Juan Francisco Chacón Andreo. Segundo clasificado, segundo clasificado, del Club Atlético Pulpileno, Dila Elvira Arana. De Pulpi que viene Dila. Y primer clasificado, Raúl Pérez Sánchez. Enhorabuena a los tres, que han disputado con 18 atletas más este pódium. A continuación, seguimos. Categoría cadete, cadete sub-16, por debajo de los 16 años. Categoría sub-16, femenina. Tenemos a dos participantes. Segunda clasificada, Esmeralda María Martínez López. Esmeralda, por aquí la tenemos. Muy bien, Esmeralda. Y primera, primera clasificada, del Club Atlético Bravo, Pumbang Cowenberg. Pumbang Cowenberg. Aquí la tenemos. Seguimos. Seguimos. Con la categoría juvenil, femenina, sub-18. Tenemos una única. Rebobinamos. Cadete masculino. Tercer clasificado, Álvaro Navarro Teruel. Muy bien, Álvaro. Segundo clasificado, Mario Serrano Hernández. Y primer clasificado, del Club Atletismo Murcia, Uriel Gil, de Pareja Martínez. Seguimos. Seguimos con la categoría juvenil, femenina. Donde tenemos una única representante, participante del atletismo, Ana Lama, Violeta Conoli García. Violeta. Muy bien, Violeta. Enhorabuena a esa única representante de la categoría juvenil. No por ello, menos importante. Seguimos con la categoría masculina, juvenil, juvenil masculina. Dos participantes. Segundo clasificado, Javinton Jean-Pierre Zagrinay Vázquez. Javinton, muy bien, enhorabuena. Javinton, al segundo escalón. Súbete al podio. Al segundo peldaño. Y en lo más alto de este podio, un primer clasificado juvenil masculino, Matías Esteban Ruizlova Reyes. Un aplauso para Matías. Seguimos. Por último, la categoría sub-20, categoría junior, donde hemos tenido un único participante. Edad crítica, 18-19. Y cuesta, cuesta correr esa edad. Bien. Pues un único representante, pero con mucho mérito. Categoría sub-20, masculina, para Álvaro González Garre. Muy bien. Un fuerte aplauso, Álvaro. Olé ahí. No dejes de correr nunca. Gracias. Vale. Álvaro, ¿quieres que ha dado? ¿Queres que ya más se te ha dado conmigo? Sí, aquí. ¿Quién? A ver, espera yo. A ver, ahí viene el cambio. ¿Quién sabe? Eso lo cambio. Para que me permitan los 20, con esconderos.